Mira esta fotografía, ahora ve cómo cambia si modificamos el balance de blancos. Un cambio brutal, ¿verdad? Hoy te explico qué es el balance de blancos y cómo sacarle ventaja. Hey, ¿qué tal internet? Han pasado más o menos tres semanas desde el último video. Y es que me tuve que mudar de casa y me quedé sin internet. Y es por eso que me he ausentado durante todo este periodo de tiempo. Pero bueno, ya lo estoy superando y estoy reaperturando este proyecto que tanto me gusta. Pero volvamos al tema. ¿Qué es el balance de blancos? Es la habilidad que tiene nuestra cámara para compensar el color predominante de la luz. Y te lo explico con la ayuda de la luz amarilla que tengo aquí atrás. Mira la concha de este caracol. Si intento fotografiarla con esta luz, el resultado será una fotografía así. Si comparamos la foto con lo que nuestros ojos ven, notarás que la imagen que nos arroja la cámara es ligeramente menos amarilla. Esto sucede porque al tener la cámara configurada en un modo automático, la cámara está detectando la predominancia del color amarillo y agregando artificialmente azul para mostrarnos una imagen lo más cercano posible a cómo se vería si la estuviéramos fotografiando bajo la luz de mediodía. Un resultado así es bastante útil si tu intención es mostrar una fotografía con colores neutros, que no tengan la influencia de ningún color de la luz. Pero si lo que quieres es tener una fotografía con colores lo más parecido posible a lo que tus ojos ven, entonces tendrás que ayudarle a tu cámara. Para eso tendrás que salir del modo automático y trabajar con los modos semi-automáticos hasta encontrar un punto que se parezca lo más posible a lo que tú estás viendo. O, si tu cámara te lo permite, realizar una configuración personalizada para llegar a un punto más preciso. Mira, ahora las fotos se parecen más. ¿Lo vas entendiendo? El color de la luz, es decir, la temperatura, puede ser cálida o fría. Y la cámara, gracias al balance de blancos, en un modo automático nos puede llevar a un punto neutro. O, si estamos utilizando un modo manual, llevarnos a cualquier punto dentro de esta escala. Llegado a este punto, quiero hacerte una aclaración. La temperatura de la luz y el balance de blancos tienen una escala de color que son inversos. ¿Por qué están pensados? Bueno, el balance de blancos está pensado para contrarrestar la temperatura de la luz. Ten esto en cuenta cada vez que intentas modificar el balance de blancos en tu cámara, porque puede ser un poco confuso. Ahora que sabemos todo esto, analicemos qué es lo que pasa cuando tomamos una fotografía del amanecer o el atardecer. En esta circunstancia, si tenemos la cámara configurada con un balance de blancos automático, lo que va a pasar es que va a detectar la predominancia de ese color cálido y le va a agregar artificialmente azul. El resultado va a ser una fotografía con una temperatura diferente a lo que nuestros ojos ven. ¿Te suena familiar? Esta es la razón de por qué, cuando tomamos una foto en estas circunstancias, el resultado es una imagen que no le hace justicia a lo que tenemos enfrente. Lo mismo sucede cuando estamos en una escena donde el color predominante es el azul, antes de la salida del sol o durante la noche. En esas circunstancias, la cámara va a agregar artificialmente amarillo y el resultado va a ser una imagen con colores que tienen una temperatura diferente a lo que estamos viendo. Dicho esto, ahora ya sabes qué hacer la próxima vez que estés frente a un amanecer. Trata de evitar el modo automático y agrégale los tonos cálidos de manera manual. Pero ojo, ten cuidado, no te vayas a pasar. A menos, claro, que estés intentando sacar algún efecto artístico. Bien, por todo lo que acabamos de ver, probablemente estás pensando si siempre vas a tener que ajustar el balance de blancos. Y la verdad es que no. De hecho, el modo automático te va a ayudar en la mayoría de las circunstancias. Y es que el cambio de color casi no es perceptible. A menos, claro, que estés tratando de fotografiar en alguna de las siguientes circunstancias. La hora dorada, la hora azul, la noche o si tienes luces de muchos colores, como las luces de neón. Tienes que saber que en la gran mayoría de los casos, si estás tomando fotografías en formato RAW, podrás hacer la compensación del balance de blancos durante el revelado digital. Si aún no sabes qué es una fotografía RAW, aquí en las tarjetas te dejo un video donde explico qué es eso. Para terminar, hablemos de cómo sacarle provecho al balance de blancos. Como ya habrás notado, al poder modificar esta propiedad, puedes cambiar los colores de tu fotografía. Y esto tiene un impacto directo con el mensaje que transmite. Porque está relacionado con las sensaciones. Los colores transmiten algo. Así que aquí te pongo unos ejemplos. Con la ayuda de Instagram y unas fotografías que tengo, trato de ejemplificarte qué mensaje transmiten los colores cálidos y fríos. Las tonalidades cálidas se asocian con el sol, la felicidad, el amor y la calidez. De manera contraria, las tonalidades frías se asocian con el mar, la frescura, la noche y el frío. Bueno, esos fueron solo algunos ejemplos, pero ahora ya sabes cómo modificar los colores en tu imagen para enriquecer el mensaje que quieres transmitir. Listo, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un enorme like y compártelo con tus amigos. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que haga algún video de tu interés. Te envío un gran abrazo. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.